Hola chicos, chicos, amigos, 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 amigos A las diez y media vas a por el bocadillo A las dos vas a por el Mario Bros A las tres van y te la meten en el revés A las cuatro te la inco Esto tiene miedo de pasarlo mal Lo cao, 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 lo cao No grabes Pues estoy grabando, he pesado Madre pesado No me comies la esta, eh Estamos aquí con Merc Pro ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Para qué es esto? ¡Para nada! Soy un gato, aroisco Voy a empezar con Merc Pro, ¿vale? Ojo, que ya va en el parkour este mío Yo he dicho, me voy a parkour Si sabes que lo he dicho Si sabes que lo he dicho No me ha bajado miedo, ¿eh? ¡Párkel! ¿Cuántos likes? Para que te den... Para que no estén la placa del billón No sé, dos likes Ah, pero eso nunca llegaremos Es muy difícil Y... ¡Heladito! Por favor, baja un poco más Un poco más Vale, un like No hay paredes No hay paredes Las paredes nunca fallan, chicos Me cago en todo Me cago en todo ¿Qué es esto? No te creo Lo difícil es No es difícil A ver, tampoco he estado muy preparado, ¿vale? Este es de China, ¿eh? Esto es de China Sí 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 Pues esto ha estado muy difícil No No Me lo paso por los... Por la regla Cuánta altura... Bueno, tampoco es tanta, ¿no? Con una vas Yo ya me paso las paredes Qué vas, si ves por ahí abajo no pero por lo menos a veces aquí el que tampoco se ha visto el chipón no podemos tocar el suelo eneco te tengo que decir una cosa te la paso por la 13 aquí no he llevado yo eneco te la paso por la 13 no vale 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 tío más pareja vale que esto nos unió dijiste que había spam point no no te lo creo chicos no te lo creo vale ahora vamos a ir juntos en equipo eso lo he dicho yo me has copiado cuando tenía un añito me tocaba el pitito la 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 cuando yo tenía un añito me caí de un banco igual es verdad que cuando tenía un año se cae de un banco imposible eso es un punto de aquí no hay que jugársela eh tío yo me voy a pasar lo de las paredes menos marca se os ha ido del col de laica porque esto no se llama coleta vale vale me tiene que regenerar la vida o sea por un lásercillo me voy a morir y por toda esta altura no no que poco realista roblox eres una mierda ahora por insultar a roblox espera por favor el otro no te da todo si no me ha hecho este matto calla 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 que lo veis youtube aña no entiendes me voy yo yo te lo agarro por la 14 a que van los ganadores los chinos no les gusta Mira Aquí se hago yo Que va Eres un tramposo O sea, no es mentiroso, tío Lo que sé es que voy a hacer es que tú Me No lo advertiste Cuántos likes para que lleguemos al millón de suscriptores Yo jugaría en otra Porque esto es una caca de los chinos Los chinos no se lo planean Venden mierda Venden mierda, cero euros Yo, yo, yo no quiero jugar en esta caca Caca, cacao Voy a ganar Toma la casa molde Toma la casa molde Ay, que ya estás Aquí no hay nada Ay, ya sé cómo se pasa Que dejes pasar, hombre Sí, es por ahí Ves que es un parkour muy difícil Marquez, ¿dónde estás? Mira, yo me da mucho Marquez, pues mira Sí que era por ahí Ves a por el otro lado ¿Qué? Se me bugueó saltando Marquez, mira que tengo una mano Tengo un gato Hombre, yo Eh, ¿qué es eso? No me paro de saltar No me paro de saltar Igual me tengo que morir otra vez Estoy en otro mapa Me quedo bug Estoy en otro mapa, Marquez Estoy yo solo ¿Por dónde vas, Marquez? ¿Por dónde vas, Marquez? Vas por ahí Espírame algún día Te estás intentando pasar... Pontos del mapa Por más te gusta este mapa Pasa una caca Men, 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 nen, 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 z Lo spacita.... Y bebe wiki, fuma marihuana Fuma marihuana Markel He tenido una premonición Que va solo Que va solo Esto, hay checkpoint Nooo Hay checkpoint Markel, mira, estas cosas blancas son checkpoint Pues vaya checkpoint, porque me ha aparecido aquí debajo Porque no lo has despiado Se lo he pillado Esto es checkpoint, no? Sí Se tiene que poner verde Otro checkpoint Fuma marihuana Bueno, cuando vayas No es de contra, vale, caímos Que son de contra A ver, caete, a ver si es checkpoint de verdad Si es checkpoint Markel, mira esto, si es hacker, mira Markel, mira, si es hacker, mira Markel Markel, mira, si es hacker, mira Pues vaya hacker de mierda Que tan alto Ostras, esto me lo paso yo No Tío No puedo La puta cámara Vale, claro, si te caes No es como si mueres ¿Cómo te mueres aquí? Es una delicia Markel, no he vuelto Markel, ya no estoy Yo se donde Osea, no estoy yo aquí Muy bien Muy bien, si fuese un perro Ostras Ostras No Es que que hay que hacer Aja, igual algo Igual el salterre esta aquí Que rato A ver Te acuerdas tu No, 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 no Como te lo sabes todos los movimientos A ver Hay que ir hasta allí Hay que ir hasta allí Hay que ir hasta allí Esto es súper divertido Espera, una cosa, déjame ver una cosa ¡Ah, vale! Eh, ¿cómo has llegado? Muy fácil Markel, me ha enseñado miedo No sé, es que se me han puesto aquí unas estrellas Espera, espera ¿Cómo, cómo? No, no, pero ¿cómo has activado? Yo que sé Markel, ¿a dónde has dado? Yo que sé, es que ¿Por qué? Que la paso por la 13 Un cabronato como tú no se la merece ¿A quién has dado? Es que no sé Markel, vuelve atrás ¡No puedo! Markel, no puedo Markel, ¿qué? ¡Dímelo! ¡Dímelo! A ver, voy a intentarlo Que ahora ¿Tú qué me has hecho? ¡Corta! Es que no sé ¿Qué es? Markel ha aparecido en otro mapa No, es el mismo mapa La lobby La lobby Ay, es esto de que se trata Pues has muerto una masacre ¿Qué han puesto las estrellas? ¿Qué? 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 Qué fácil es este mapa Si me lo voy a pasar No me importa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy bendecido Al lío Ya, ya ni se ha ayudado a sastre Ya, ya ni se ayuda a sastre Me reinicio el personaje Me encanta morir En mi cruz favorita Ok Igual alguien está a punto de alcanzarte Ostras Oh no es superior Es superior ¿Aquí me has tocado que tú? ¿Aquí mueres, eh? ¿Ahí? ¿Tú qué? ¿Cómo estás? ¿Cuándo nos falta agua? ¡No! Llora de mentira. Eres un farsante. Estoy viendo al gatito. ¿Qué? ¡Holo! Esto es súper difícil. Gua, que puede saltar aquí. ¡Aventira, es que guapo! ¿Por dónde vas? Te la meto por la 13. Un carro en la taca. ¡Markel, me voy a ponerle voy! ¡Ostras, ya! ¡Va por ahí! ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Pero qué hay que hacer? ¡A Markel! ¡Mira que ahí se salta aquí! ¡Vamos los dos juntos, a ver! ¡Pero es que mueres! ¡No, es que se va quitando! ¡Vamos los dos juntos! ¡Están quitando! ¡Soy retagno! ¡No! ¡Qué cosa es! ¡Este es un burro! ¡Ya empezamos! Ahora, ¿qué hay que hacer? Alguna burrada, seguro. Ah, vale, creo que ya lo entiendo. ¡Vamos los dos juntos! ¡Aaah! ¡Nos vemos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oóó, oh! ¡Oóó, oh! ¡Oóó, oh, oh! ¡Oóó, oh, oh! ¡Oóó, oh, oh! De los de toda la vida De los de toda la vida Una madre en canales De toda la vida Me cago en la perga Marqués, mira Marqués, mira para un lado Para arriba para un lado Mira, está bien No importa dónde estés tú Tú lo que quieres es atención Y yo lo mata Lo que quieres es atención What? What the fuck? Son los que te envuelves Que te matan Cago Y igual llego yo antes al final No He llegado al final No, no, no Pero, 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 pero Eso me he preguntado yo mismo ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que decir? No A ver Agresiva Espérame A ver Y chasis de los de toda la vida Chasis Eh, creo que un bloque invisible A ver, Nico, me voy a subir encima tuyo Sí, pero a ver si hay que comprobarlo, tío No te puedes No te puedes Ok, no puedes ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Cómo que te...? Me has matado con un cuchillo Mabum Me cojo ese spam point ¿Aquí qué hay que hacer? Te mete el kibble ¡Eh! ¿Qué? Creo... Nada, no, no se puede No se puede ¡Ah! ¡No se puede! Ven, ven, sube Que te enseño cómo Sí, sí, yo lo he hecho Y no me ha salido Lo que querías que tú perdieses Ven, coges desde esta punta Y coges carrería Y la saltas ¡Eh! ¡Me la esquivé! ¡Pero, Alex, no! Espérame ¡Pero, Alex! ¡Ve esta puntilla! ¡Y salto! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esta es la punta! ¡Para coger carrería! ¿Desde esta? Vale ¿Y ahora qué? No, salto ¡No! ¿Le voy a correr? ¿Le voy a correr? Sí, sí, ¡corre! ¿Sí? ¿Corre para ahí? ¿Y en la punta de ahí? ¡No! ¡Sí! ¿Y en la punta de ahí qué? No, mira, tú tienes que ponerte aquí De aquí Coge el carrería Y con ustedes En esa punta Y saltar ahí Chicos, creo que medio Medio ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Vuelve, Cacalardo! ¡No puedo! ¡Eh! ¿Y salto o no? A ver ¿De ahí? Sí, de ahí ¿De ahí? Sí, tú, corre Corre hacia ahí ¡Salta! Vale, a ver Así ¡No! ¿Cómo te vuelvas a reír una vez? ¡Paseo a Lucy! ¡Ven! Vale, venga, venga A ver, Eneko Sigo tus señales Tú ve, tú ve, tú ve Pero por... No, no, no creo que no me lo haya pasado Venga, a ver Voy ¿Dónde estás? La puntita ¡Salta! ¡Pero que me lo rechaza! ¡Me lo rechaza! Ah, sí, pero sigues avanzando Sigo avanzando Sigo avanzando Ah, que sigas Vale La ruta de culaca Me da alguna idea Ah Sí, yo sigo avanzando ¡Sigo! ¡Me ven! A ver, y sigo avanzando así Andando Sí Ve, avanza ¡Salta! ¡No, pero no! Ah, vale, que te tienes que colgar Chicos, creo que le pilló el truco Sí, es que hay más que saltar Chicos, no sé si os lo he dicho más de una vez Pero si os aburre, adelantad Muy bien Ah, vale, ya lo pillé Muy lejos Si entro por atrás Si entro por atrás Te la meto por la 13 No me has esperado Es un farsa de este niño ¿Sabes qué? Pues no es que van por el nivel rojo Marquere Igual hasta esto es más fácil que anterior nivel, eh Porque... ¿A que te alcanzo? Aquí igual no, eh Porque voy muy lejos ¿Por dónde? Te voy a abrir Un momento Sí, ya le veo, ya le veo Voy a apurar ¡Alto descorro! Tú corre, niño, tú corre ¿Protik? Se me da igual ¿Protik? ¿Protik? Tú por dónde has sido? ¿Por ahí o por ahí? Por ahí ¿Y qué pasa? Ahora salto ahí Si no se toca ¿Ve cómo me caigo? La corona de bing hun 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 ¡Cara kung fu! ¡Cara kung fu! Yo sé hacer el kung fu Un... Vigil Vigil ¡Oh, Markel! No sé cómo pasó ¿Pero ves estas cosas? Mira, no puedes tocar o verle Porque te mata Yo no sé cómo No sé cómo lo pasó Si me la orden de recorrer ¡Markel! Mira Mira, mira mi pantalla Mira Mira, hago así Estoy ahí, tío Hola Hola Ah, no, ¿por dónde? Por lo que siempre Markel Por lo que siempre Oye ¡Qué trucas tú! Eso que te he dicho De los triángulos Que si yo tocas el medio Que mata Markel, mira Markel Mira Markel ¡Qué pesada! Mira, ves esos triángulos Puedes tocarlo verde Puedes tocar todo Y yo antes dices ¡Ostras! Que no puedo tocar eso Que difícil es Vale Fue con que pillamos Aquel, por ahora Este es el mejor Porque tiene No, me he muerto Me encanta morir Mis chicos Suscribiros a mi canal Yo soy Marpro Suscribiros ¡Me encanta morir! Markel Mira este hack Mira este hack Mamuli Yo, 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 yo Jeje Alele Goofu Alele Mira, conocemos por aquí Vale Tú pones aquí Markel Mira Markel Pero, ¿qué pasó con tu vida? Mira Te pones un down Y puedes ir caminando A ver ¿Qué hago aquí? Ah, vale Sigue subiendo Y quieres ver Lourdes Lourdes Era la de la casa Gela Hola, aquí hay ascensor ¿Qué? Me encanta Markel Markel Aquí hay una parte de ascensor Yo necesito la X Markel Mira Aquí mis esclavos Están aquí con mis esclavos Lo verde Lo verde Venga Era una farsa Ven, que es mi escravo X Aquí no muero Venga Por mis huevos Aquí no muero Esto para Toda Hola Hola A ver Voy a decirlo Vale Ah, me he muerto Hola, qué guapo Me he pasado una cosa súper guapa Tú me esperas, por favor Reneco Ahora nos vamos a esperar Vale Vale Ya, pero estamos en otro mapa Y tú me digas ¿A quién esperamos? ¿Vale? Vale Te controleas Esto no me lo has dicho a mí, ¿eh? ¿No? ¿Pero de qué? Esto que era tan difícil Te has disimulado Como los chinos con los aparatos Oh, esto es súper fácil ¿Qué pasó? Lo siento Chicos Es una farsa Tío, ay, no, nunca me lo creo Hay que tocarlo en medio, es broma Esto es lo que ¿Por qué? Estras, qué guapo Tivo, está en Belga Razo, Razo, Razo Esto es Razo, Razo O vos vas Oh Déjame en el NU En el NU No, no, no No te vayas, no te vayas Ayuda Cuando me falta, vale Yo te espero aquí Esto es nivel 60 No por 53 Ahora tú Vete pausando Vete un vídeo de Rubius No, no, no No te crees Que quiero que el coche se siente Tú lo ves Pero ¡Oh! ¡Hala! ¿No voy a seguir aquí? No ¡Aaah! ¡Ah! Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Va a seguir Va a seguir la rata No, no No voy a seguir No voy a seguir Yo voy a seguir No voy a seguir No voy a seguir Esto se recordará Navidades Machi ¡Machimu! 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 No me hace falta pasarme ¡Eso! ¡Eso! ¡Ocho! ¡Nos quedan ocho niveles! ¡Super difíciles! ¡Eso! ¡Eh! ¡Ponte el agua! ¡Me comes el queso! ¡Cara de queso! ¿Qué? Que Tienes que ir en el círculo ¿En cuán? En el 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 esquí ¿Vale? Que es lo mejor Tienes que subir encima de Orredondo Que es un asesor ¿El qué? Fernando, las cosas esas Te recomiendo Orredondo porque la X no ha funcionado mucho ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Corre! ¡Salta ahí! ¿Ves cómo es mejor el circuito? No, es que es mejor el circuito ¡Corre! ¿Cuál es el circuito? Bueno, dos huevos Los huevos donen el chero ¡Espera que pase el reloj! ¡Es rata! ¡Mira cómo es tan rata! ¡Marquel! Esto sí que es difícil No puedes ir por el medio Te canso Te como los huevos ahora Ayuda, por favor Rob, si estás viendo este vídeo en YouTube ¡Suscríbete a mi canal! ¡Que es gratis! ¡Es solo 153! ¡Es que es gratis! ¿A qué espera? ¡Hombre! Soy youtuber oficial Marca La que tiene Pero que me lo esquiva Es que cuando hace Es parece que está fallando ¿Qué es eso? ¡Qué es mi puto youtube! ¡Te lo que sí que pasé! Me voy a hacer un protim inventado por el señor Marca qué no puedes subir a la bola todo subido a la bola de no como ¡Trum! ¡Otú no! ¡Mamá, mamá! ¿Qué hiciste? ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Tengo una vez chicos, tengo una vez! ¡Me suba aquí! ¡Mira que vale! ¡Ah! ¡Quién tenía yo como lo había hecho! ¡Eeeeh! ¿No tenía yo como lo había hecho? Lo había hecho, subiéndome a la X y la X me había quedado en el sitio cuando estaba la cosa redonda Ya no se ha costado, ¿eh? Vale, voy a ir con otro mapa ¿Cómo? No, no, tú estás en ese mapa y estoy en el siguiente ¿Y si me tiro al fondo del todo? Eeeeh, no te reconozco porque eso no tengo tiempo Cuando estoy en el otro mapa voy y te aviso ¿Y si me tiro al otro mapa? Ostras, lo, 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 lo Tía, tengo poca vida El otro mapa, menos mal, ya estoy El otro mapa, ¿estás lo mismo que yo? Oye, ¿tú por dónde vas? Yo estoy en el 78 ¡Joder! ¿Pero qué hemos dicho que me esperaras? No te creas que hay 78 partidas No te creas que hay 78 partidas No te creas que hay 78 partidas Hay poca Vale, estamos, lo importante es que estamos tenemos muy... Sí Sí, pesado ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Hay una cosa súper chula ¡Eh! ¡Mira! ¡Hola! Hola Te has caído ¡Eh! ¿Pero por qué? Quédate acá, que la ves como un endro Es como un endro Bueno, ahora Se sube hasta el nivel más... Ostras, todo el mundo Ostras No me lo creo No me lo creo Soy un noob, chicos Para empezar Aquel que suba un bien de otro compañero Aquí Todos los que se han logrado MTM Aún no superamos la muerte de ella, ¿sabes qué? Bueno, bueno Se va mejorando 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 No, no me salió ¡Sue stream! Literal Todo hace el... el tubérculo de tu abuelo ¡Ja, ja, 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 ja En... 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 Pro-pro-xoy medio... Pro-medio... Mira, ya por dónde va A ver... A ver... Mira arriba Yo no quiero jugar en este mapa más, chicos Bueno... Adiós, chicos Esto soy yo por hoy Me... me... me pasa budo Venga, adiós